Eran buenos tiempos, el señor con mi mamá en los campos y campos Bajo sombras, recojó campos en flujo El Tom fue allá en Louisiana, donde me guíe con la prima Juana Pues amor, recojó campos en flujo El Tom fue allá en Louisiana, donde me guíe con la prima Juana Pues amor, recojó campos en flujo Eran buenos tiempos, el señor con mi mamá Pues amor, recojó campos en flujo El Tom fue allá en Louisiana, donde me guíe con la prima Juana Pues amor, recojó campos en flujo El Tom fue allá en Louisiana, donde me guíe con la prima Juana Pues amor, recojó campos en flujo El Tom fue allá en Louisiana, donde me guíe con la prima Juana Pues amor, recojó campos en flujo El Tom fue allá en Louisiana, donde me guíe con la prima Juana